Bueno gente, seguimos con el Let's Play de Half-Life 2, con el capítulo 12, Seguid a Freeman. Les voy a mostrar, que yo ya les dije por qué no aparecía el título al principio del video. Ahí está el nombre, Seguid a Freeman. Y bueno. ¡Freeman! Parme dijo que estabas en camino. Nos dividimos por los francotiradores y está preso en un almacén más adelante. Venga, depende de ti. Sí, esta parte es un poco rompehuevos, pero hay que hacerla. Sí, es posible que se muera el tipo este. Y esta también. Esta es segura, esta es segura que se va a morir. ¡Mierda! La única forma de matarlos es tirándole una granada en la ventana. Y eso no es tan fácil que digamos. ¡Mierda! Guardo. Acá. ¡No! ¡No! ¡Pero quédense allá, manga de mierda! Ahí está. ¡Pum! Ahí está, con las patas abiertas en posición de trabajo. Saludos a Mujishi, de Pasto. Ya que mandé saludos a Mujishi, voy a mandar saludos a todos. Saludos a Solange. Saludos a... A MrSize92. También saludos a Juan... A Jonathan, el mujeriego. A Juan, no sé, está desaparecido. No sé qué mierda, ni siquiera creo que mire esto. Todavía ni siquiera hablo. Eh... También saludos a... ¡Mierda! Los tiradores laaron en el tejado. Iba por unas granadas, pero no creo que las consiga ahora. ¡Vamos, Freeman! ¡Mierda! Bueno, también saludos a... ¡Freeman! ¡Yo voy contigo! A MrSize92, a Razer7, a Solange20, por favor. ¡No! También... Mmm... Estoy pensando nombres. Piri, piri, piri. A Brayendo, me parece que era. Un saludo, gracias por comentar. A Guille de... Jajajajaj... 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 No sé cómo es. A Porta, que está desaparecido, pero... Pero que vuelva. A lo mejor ya se le fueron las ganas de comentar. Eh... Saludos a... No sé, saludos a todos. Ya voy a empezar a decir nombres y siempre... Me trabo. Estoy dos horas mandando... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vení! ¡Pum! No le entró. ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ah! Están ustedes los zombies, ¿no? ¿Así? Sí, así. Mierda. ¡Fat zombie! ¡Fat zombie! ¡Ah! ¡Fat zombie! ¡Puta madre! ¡Lo sabía! Bueno, el juego se me pone lento y no sé por qué. ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡Hay alguien ahí arriba! ¡Lol! ¡Ayúdame! ¡Lol! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Veíamos que estábamos seguros aquí. No sabíamos que esto estuviera infestado. Los demás subieron por las estrellas. Se jugaron la vida con los francotiradores. Seguro que aún están arriba. ¿Mierda? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Zombies! ¡Mierda! Yo me voy. ¡No! ¡No! Me voy, me voy, me voy. Ustedes encárguense de los zombies, amigos. ¿Estás herida? Bueno, no hay médico, así que se van a curar con un buen polvo. A ver. Acá por donde vine, excelente. ¡Córranse! Que me hacen aumentar los... Bajar los FPS. ¡Ay! Acá... Por acá está Barney. ¡Allá está! Allá está Barney. Esperar. Ser pacientes. ¡Mierda! No me di cuenta. Estaba con un lapsus mental pensando en algo. ¡Pum! ¡Ah! ¡Te entró! ¡Te entró! Tomá, hijo de puta. Entró, ¿eh? Entró bien durita. A ver. ¡Aquí! Barney. ¡Gordon! ¡No puedo salir! ¡Los francotiradores me tienen acorralado! ¡Gordon! ¡Lanza un par de granadas! ¡Eso les espantará! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Correte! ¡Bien! ¡El jugo se me tilda! ¡Nueve FPS llegó a llegar! ¡Bien! ¡Llegó a llegar! ¡Toma, hijo de puta! ¡Jeje! ¡Dijo mierda y se murió! ¡Ah! ¡Fuerve a lo! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Líbrate de los franceses! ¡Pum! ¡Cagaste! ¡Las granadas! ¡Nadas! 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 ¡Barnie! ¡Gordon! ¡Salgamos de aquí! ¡Miren cómo quedó todo esto! Como digo Assassin, Barney estuvo aquí. Evidentemente. ¡Ah! Este cangrejo a mí me trajo tantos problemas. Bueno, vamos a buscar granaditas. ¡Sígueme! ¡Espérate, estúpido! ¿Y si venimos por el mismo lugar? ¡Uy! Está vestido de protección civil, este. Como el principio. No sé para qué si ya no tienen la máscara. Esta parte me hace reír a mí. ¿Qué? ¿A qué le disparas? ¡Nada! Y las plantas o yo se ponen rojas, ¿no? No, no, verde. Esta es la parte que a mí me gusta. Déjame a mí esta puerta. Tengo autorización limitada de protección civil. Causa gracia. ¿Estás oído de un gato ahora mismo? Este bicho me acosa. ¡Ay! La madre del Dr. Clayner. Desde que le saltó encima, ahora está traumado. Y si lo imaginan, todo la... ¡Ah! Este cunca de un gato. ¡Ah! ¡Mierda! Ah, esta es la parte que yo le hice con Barney. Sí, creo que sí. Que aparecían puros cangrejos. ¡Hijo de mi puta! Sí, acá tendrá que cortar, ¿no? No. No corto. ¡No! ¡No, no corto! ¿Saben por qué no corto? Porque tengo paja de cortar. Sí, tengo paja de cortar. Ahí está. ¿Vieron? Pude aguantar una pantalla de carga, sí. ¡Mierda! ¡Mira, eh! ¡Mire! ¡La tiré y no... ¡Correta! ¡Correta! ¡Mierda! Como que la tiré... Lo tiré y no sirvió para nada. O sí, mató a esto. Hay un viejo edificio más adelante. Un banco, un museo o algo así. Que ahora es un nexo de la vigilancia de Ciudad 17. Desde allí infligen mucho daño en esta parte de la ciudad. Hay un dispositivo de supresión en el tejado que nos está machacando. ¡Ay, sí! Esta parte... Es una tediosidad... ¡Mierda! Una paja. Una paja. Miren. Ahí tenemos. Ahí. Ahí. Desactivar eso. Podemos estar ahí. Ahí, miren. Miren la puerta desde aquí. Te lo enseño en la calle. Sí, miren. Tenemos que entrar en el edificio para abrir la puerta. Aún entonces, el dispositivo de supresión impedirá que entremos. A menos que lo apaguemos. Sí, pero esta parte no es tan fácil como se ve. Nada fácil. Nada. Ya no. Miren como está todo tranquilito. ¡Oh, mierda! No sé si hay forma de evitar eso. Creo que no. Parte de la historia. Pero ahora se arma la podrida. Se arma la podrida en serio. ¡Mierda! ¡Correte, Barney! Ahora, miren. ¡Eso! Es el supresor. Tengo que esquivarlo. No hay que acercarse porque no quieren verlo. ¿Qué es eso? En serio, no quieren verlo. ¿Era por acá? ¡Ay! No, no era por acá. ¡Fop! ¡Mierda! ¡No! Ahí está la puerta. Acá, 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 acá. Acá. Bien. ¡Uh! Acá hay para recargar la vida. ¡Mierda! Ese es Barney. Eh... Doctor Brin. Lean las mierdas. ¿Qué está diciendo? Pensando que yo me voy a rendir y le voy a buscar. ¡Ah! Y acá hay que ir allá. ¡Mierda! 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 ¡Hijo de puta! Hay una forma de rescatar al superviviente este, pero no me acuerdo cómo era. O a veces lo encontraban y a veces no. O no sé. No me importa. Uno más, uno menos. La misma mierda. Igual se me hará terminar muriendo. No es tan difícil, pero vienen varios. ¡Vienen varios! ¡Mierda! ¡Mierda! A mí me está hablando. No me entra en la cabeza. Subido a la humanidad en la decadencia. Sí, andate a la mierda. ¡Mierda! Nuestros benefactores. ¡Qué mierda! ¿Ves a acordar aquí más? Bueno, no voy a decir nada. Bueno, aún así esta parte no es la más fácil. ¡Ay! Y ahora viene la parte complicadita.